Un intenso operativo se desplegó en los lagos de Palermo para profundizar la búsqueda de una persona que se arrojó a nadar este mediodía y que todavía no aparece. Estamos trabajando en vivo en ese punto de la ciudad de Buenos Aires con el móvil y allí Martín Burati. Hola Martín, buenas noches. Contanos. Gracias Silvina. Bueno, esto es Lago Regatas para que te ubiques unos 100 o 200 metros del Palacio de Aiza que está en Figueroa Alcorta. Acaba de finalizar la primera ronda que hizo a los especialistas buscar en las profundidades de este lago para ver si podían detectar algo. El resultado fue negativo y nos informan que en el día de mañana con la primera luz del sol a las 8 de la mañana se reanudan las actividades. Lo que estamos viendo es parte del material que va a quedar aquí con una custodia policial durante toda la noche para agilizar los trabajos de mañana. Si nos acercamos por esta zona podemos ver uno de los kayaks que fue... el inicio del operativo fue con este kayak. El buzo se ató a esta embarcación que tenía dos personas manejándola con los remos y de esa manera tuvieron que operar. Porque de la misma manera que sospechan que se pudo haber ahogado la persona que se metió a nadar es lo que querían evitar con los buzos. Por lo cual siempre iban atados y iban con un material cortante. En el fondo de este lago según dicen los que saben hay raíces, ramas y algas. Todos esos materiales pueden hacer que alguien se quede enganchado y de esa manera cuando quieren salir a la superficie a respirar no puedan hacerlo. De esta manera es que piensan que se ahogó la persona y quedó perdida en el lago según lo que dijeron los testigos. Porque aquí hay dos testigos. Dos testigos que han asegurado que el hombre entró y que no salió. Y a partir de eso y de una llamada al 911 comenzaron las tareas. Pero bueno, una vez que terminó la tarea con el kayak vino este gomón que vino a agilizar las tareas. Y hasta hace poco tiempo esta embarcación fue la que estuvo comandando y coordinando toda la búsqueda. Ahora, resultado negativo, en el día de mañana se va a seguir buscando este hombre que tiene alrededor de unos 35 años. Y uno de los testigos aseguró que dejó la mochila y las zapatillas muy cerca de aquí donde estamos. Y luego no se lo vio, no se lo volvió a ver, Silvina. Muy bien Martín, te agradecemos mucho. El protocolo de búsqueda es muy intenso y bien específico para evitar situaciones más delicadas todavía. Ojalá mañana tengamos novedades cuando se retome el trabajo. Gracias. Hasta luego.